En este tipo de partidos, Raúl, el asunto es, cuando vemos la repetición del gol, la verdad es que como puntea la pelota, el portero había hecho bien el achique, salía justamente a la zona para tratar de achicar, pero la definición es muy correcta. Parece que alcanza a rozar la pelota el arquero. Perfecto, ahí vemos. Y hasta eventualmente algún golecito. Sí, señor, atención, viene Pavone de media vuelta, gol. ¡Oh, no, por favor! Y viene la máquina nuevamente en el centro, ya se mueve Pavone. En servicio, la media vuelta de Pavone, como sea, allá atrás, metiéndola. Por izquierda, hace muy buen desborde, le tira la pelota a Pavone que reside. Atención, Pavone, atención, viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo, me parece que ese balón entró. ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Emanámente el segundo picando el balón abajo, en una buena llegada, definiendo otra vez muy bien. Muy bien de la definición, Santiago. Sí, nuevamente la definición es picando la pelota con parte externa de la pierna derecha. Increíblemente, cuando intenta despejar el defensor, le pega al pasto, se la deja Pavone, que filtra bien la pelota a la espalda del defensor y la manera como la pica es interesante. Está clarísimo que en el momento en que Jan Jan alcanza a pegarle a la pelota, ya rebasó totalmente la línea. Aquí no hay lugar a dudas. Muy bien el juez de línea, 2 por 0. Estamos más cerca de la escena. Sí señor, estamos más cerca de la escena. Mucho más cerca, ya había entrado el balón, buena definición. Buena oportunidad. Atención Rojas en posición buena, Pavone también. No, no, quiso hacerla. Quiso hacerla toda Nápoles. La había hecho muy bien, pero muy bien. Y luego quiso meter el gol. Tenía dos para escoger a Rojas o a Pavone. Esto lo hace muy bien. Esto lo hace de maravilla. Pero cuando hay que tocar el balón atrás, que era más fácil, intenta meterla. Tenía Pavone para empujarlas. Ya sea, ¿a qué te refieres con ese uniforme no tan tradicional, Gustavo? ¿Te referías a esta cruz que tenía abajo el equipo cementero en su playera? Una cruz no tan grande como el Puma, pero sí una cruz bastante grandecita. Exactamente, Raúl. Sí, ya sé a qué te referías. Es que sería jugar un delante. Jugadas rápidas a base de velocidad. ¡El disparo! ¡Alice! ¡Có que no sabes! Busca pared. Mira Formica, qué bien la hizo, qué bien la hizo. ¡Uy! ¡Qué atacada le hicieron! Montredy. Se espalda, deja correr la pelota. La pisa. Se quita la barrida del jugador con el número 2. Viene Pavone, viene Pavone. De pierna derecha, Pavone, Pavone. ¡Al cuerpo! Y Montredy la ataca. En menos de dos minutos ha sacado dos de gol. Ahora se puede encontrar la manera de pegarle de derecha. Nada más. A medio metro el arquero ya. Y además, tú sabes, Raúl, que la pelota más fácil para sacar del arquero... La jugada aparece y la tocaban. Viene Formica, Formica... ¡El arquero le vuelve a quitar otra! Pero es el de siempre, Chávez. ¡Buen balón, buen balón, buen balón! Cerca de que llega... Lo van a ver ahora. Aquí llega Pereira. Lo desvía y el arquero en la segunda... Al servicio de Rogelio Chávez, al movimiento de Pereira... Cuando parecía que la pelota había mano derecha y en fin... ¡Ay! ¡Otra más! Y atención. Bueno. Mira, todavía. Todavía es gol. Todavía es gol. Todavía es gol. ¡No! ¡Otra vez! Se va a tener un atacante más. ¿Por qué? Porque... Bueno, lo platicamos después. Porque viene Rojas, viene Rojas, viene Rojas. ¡Otra vez! Son 15 minutos, segundo tiempo. Yo a Rojas con este buen quiebre. El servicio. ¡El disparo! ¡Bueno! ¿Quién le hace un gol? Bueno, aquí tenemos a Nápoles en el tiro de esquina. No hay remate de cabeza. El balón que queda ahí. ¡Uh! No, no ha sido. ¡El disparo! ¡Ogolás! ¡Gol! ¡De la máquina! Triplete de maná. O como dicen en Europa, hat-trick. Con 3 se está despachando. 3 a 0 gana Cruz Azul. Tuvo que salir un balazo de pierna derecha. Santiago para que llegara el tercero. Todavía le alcanza a desviar al arquero, pero va para adentro. Sí, todo esto es producto de un mal cobro de tiro de esquina. Donde el rechace sale justamente a donde le quedaba de frente la pelota a Emaná. Que no duda un instante para pegarle sobre el borde del área con pierna derecha. Con potencia. Aquí sí le metió todo el empeine. Y el arquero alcanza a tocar, pero le dobla la mano. No lo suficiente para desviar. Y con ello el tercero de Emaná. Ha mostrado cosas buenas. Mira. Hablábamos de hace cuánto decía Raúl que con el Betis había convertido un doblete. El último doblete. Diciembre del 2010. Diciembre del 2010. Lleva 3 ahora. Oye, en la jugada, a mí André, el jugador... Y André. Y André.